Prepárate para sentir la competencia más dura del mundo en su cuadragésima edición Adrenalina Aventura Los mejores corredores del planeta cortarán el sonido del viento Donde la tierra, el cielo y la línea del horizonte se confunden Sábado 13 de enero, etapa 7, La Paz Uyuni Domingo 14 de enero, Uyuni, Tupisa Lunes 15 de enero, Tupisa salta nunca antes, se corrió en el cielo Dakar 2018, Potosí te espera Es una invitación del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí